Hola a todos. La reconocida cantante peruana Julia Rosa Capristán García, más conocida como Carmencita Lara, falleció el día de hoy por causas aún desconocidas. La intérprete de valses, guainos, marineras, polcas y pasillos, es considerada por muchos peruanos referente de la música perfecta para ahogar las penas. Según el portal Criollísimos, la hija de Carmencita Lara, Roche Lara confirmó el deceso de la cantante. Se fue tranquila, como si se sumiera en un profundo sueño, señaló el citado medio. En 2015, Carmencita Lara sufrió un infarto cerebral que la llevó a permanecer hospitalizada por algunas semanas en el hospital Alberto Sabogal del Callao. En aquella oportunidad, sus familiares indicaron que Carmencita Lara era hipertensa, tenía problemas neurológicos y que desde mediados de 2013 no caminaba. Su salud lo mejoró los últimos años. Carmencita Lara se inició en el mundo del espectáculo a los 15 años. Su nombre artístico fue idea de su esposo, Víctor Lara. Su primera grabación fue Olvida el amigo, composición del iqueño Luis Herricueto. El tema es uno de los grandes éxitos de la cantante. Déjanos saber tus comentarios. Suscríbete para más noticias.